10, 23 minutos. Bueno, en una mañana radiante para hablar de salud, pero en este caso, salud vocal. Y vamos a recibir, lo vamos a saludar al doctor Rubén Coagliosi, es presidente del Colegio de Odontólogos de la Provincia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Ángel y López, lo saludamos. Muy buen día, ¿cómo están? La verdad que nosotros muy bien, ¿no? Preocupado por algunas cuestiones, ¿no? Como, por ejemplo, la salud vocal. La importancia de la salud vocal, sobre todo en los niños. Totalmente. La verdad que es un tema bastante complicado, porque vemos con preocupación que cada vez más, por lo menos en los consultorios, lo que hablamos con los colegas que trabajan en salud pública, nuestros chicos, cada vez tienen por ir la boca un poquito más complicada, con más procesos cariosos, con más procesos infecciosos, y eso normalmente y básicamente es responsabilidad de los padres. Claro. Escuchamos por ahí el 80%, al menos de los que están dentro del programa de salud bucal en las escuelas, detectaba este problema, ¿no? La verdad que no cuento hoy precisamente con esa estadística, pero particularmente la incidencia de caries en nuestros niños, y ya estamos hablando, por ahí cuando la audiencia habla de niños, yo no me refiero solamente a nuestros chicos de 5, 6 años, sino que también, y por eso lo alarmante de esta situación y lo importante de la educación y la prevención, es nuestro chiquito de un año, dos años, que muchas veces los papás cuando vienen a la consulta, piensan que por ser dientes temporarios no se forman caries, no duele y que pronto los van a cambiar, y nada más alejado de la realidad, porque la verdad que los dientes temporarios tienen prácticamente la misma estructura que los dientes permanentes, estos dientitos de leche que normalmente, por ejemplo, los primeros que salen son los incisivos inferiores, que son las dos paletitas de abajo, para que se entiendan que ya a los 6 meses de edad, ya empiezan a erupcionar, y a partir de ahí, continuamente van erupcionando el resto de los dientitos, y como se sabe, todo el consumo excesivo de cosas dulces, el no cepillado, la no higiene, favorece rápidamente a la formación de caries, y si me permitiste, comento, por ahí nosotros, en nuestra zona en particular, tenemos la costumbre o la mala costumbre de nuestros bebés, por ahí a su leche, o a lo que consume, le agregan azúcar, le agregan miel, o veo muchos casos de pacientes que todavía usan por ahí la mamadera, o inclusive el chupete, ya cercano a los dos años, y muchas veces le agregan al mismo chupete, al mismo madera, estas cosas dulces que te voy comentando, y vos imaginate que el bebé que consume, vamos a hacer una leche, y le colocaron azúcar para dormir, pasa todas esas 8 o 10 horas durmiendo, con la boca literalmente sucia, y es un caldo de cultivo espectacular para la formación de la caries. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades bucales que afectan a los niños, y cómo se puede prevenir, digamos, en un niño tan chiquitito como este, bueno, la importancia por ahí de la mamadera, usted decía, agregarle el azúcar, pero ¿cómo prevenimos? La prevención básicamente radica en el conocimiento, en odontología, una rama o lo más importante, independientemente de la edad, es la prevención, y para ser muy sintético, la prevención se da cepillando los dientes, o sea, una buena higiene bucal, comprende ya desde que el chico, inclusive antes de que el chico, cuando no tiene dientes, pero si ya tiene dientes, y todavía son muy bebés, y solamente tienen dos, tres dientitos, de igual manera despacito, hay que ir dándole la costumbre, porque somos animales de costumbre, nosotros son, hasta que adoptamos los hábitos, una vez los adoptamos los hábitos, y una vez que tiene el hábito, es difícil secártelo encima, peor, y justamente también, no te estás acostumbrado, no se a pillarte, después va a ser una pelea, pero básicamente, la recomendación, que quiero hacer hincapié, en este momento, es a esos niños, que todavía tienen dientes, y en algunos lugares, todavía no tienen dientes, cepillar los dientes, o sea, usar cepillos, de cerras blandas, o inclusive, con una gasita, si por ahí, económicamente, no se puede acceder a un cepillo, poder, el papá, obviamente, o la mamá, agarra la gasita, le pasa por los dientes, pero también, es importante, que le pase, por la zona de las encías, entonces nosotros, barremos, con todo lo que el bebé, haya consumido, aunque me diga, no, pero él no consume, todavía cosa sólida, sí, pero lo que le estamos dando, de igual manera, genera algo que se llama, placa bacteriana, que la placa bacteriana, queda pegada, en los dientitos, y después de un lapso, de unas horas, que obviamente, el bebé no se cepilla, solo no se va a cepillar, y ya es, suficiente, para que se forme cálido, pero la misma, recomendación, es para un chico, de dos, tres, cuatro, cinco, seis años, inclusive, a los seis, siete años, normalmente erupciona, el primer molar permanente, que es la última muela, que sale en boca, teniendo los de leche, sin que caiga, ninguno de leche, entonces, a su vez, estadísticamente, este primer molar, es el primer diente permanente, que se pierde, ¿por qué? o sea, que se pierde por caries, por extracciones, porque, por ahí, la mamá, el papá, no se da cuenta, que salió ese diente, porque obviamente, no lo cambió, por uno de leche, y, el chico, por la costumbre de cepillarse, esa muela, está más atrás que toda, y al estar tan atrás, no estaba en su, costumbre de cepillarse, y la, y no la cepilla, por eso, por eso, es muy importante, el acompañamiento, durante el momento, de cepillado, del niño, que el papá, la mamá, o un adulto, esté presente, pararse frente al espejo, si el nene, por ahí, no alcanza, en la altura, ponerle un banquito, porque es fundamental, que el chico vea, por un lado, que él, dejarlo que se cepille solo, de acuerdo a la edad, que tiene, va mejorando la motricidad, la mano, obviamente, pero siempre, también está bueno, lo que yo sugiero, a mis pacientitos, a los padres, en realidad, que le agarre la manito, y que haga también, el papá, sujetando la mano, con el cepillo del niño, y pasándole, como haciendo una pincelada, posterior, cepillar al chico, y, que el nene vea, porque, viste, que lo que vemos, por ahí, no pasa desapercibido, muchas veces, que explicamos, difícil de que el chico entienda, y al visualizar, queda un poquito mejor, y, insistir, o sea, el cepillado, tiene que ser, después, de cada comida, dos veces al día, otra vez al día, no, después, de cada comida. Perfecto, doctor, ha cambiado un poco, esta, la cultura, digamos, de concurrir al, al odontólogo, porque a veces, en determinadas edades, hasta los propios padres, son reticentes, a ir al, al odontólogo. Sí, o sea, de por sí, somos resistentes, de ir al médico, nos vamos cuando nos duele, ni hablar al odontólogo, que ya tenemos, por ahí, la, 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 la gente un poquito más grande, más aún, ese miedito, o esa tortura previa, de lo que era antes, la, la concurrencia al odontólogo, y, y sí, la verdad, que, que, que la gente en general, hoy, normalmente, la, la estética, es un, un motivo de consulta, muy, muy frecuente, en, en los consultorios privados, y, el otro motivo de consulta alto, es, el dolor, obviamente, pacientes, eh, pero, justamente, de ahí la importancia, de la prevención, que debemos realizar, la prevención, claro, yo le digo a mis pacientes, lo mejor para la salud, es la prevención, lo más económico para vos pacientes, es la prevención, eh, y es lo que tenemos que apuntar, desde que los niños son pequeños, por ahí, lo, lo, hoy, eh, con la tecnología que hay, eh, a un, a un niño de cinco, seis años, siete años, que tiene todo, su dientito de leche, se le pueden colocar unos selladores, que son una, una, una resina, que usamos una pasta, que se usa muchas veces sin desgastarla, las piezas dentarias, y mientras vos tengas eso colocado, o sea, mientras esa pieza dentaria tengas colocado eso, no se va a formar caries, entonces, también se puede usar en adultos, obviamente, en piezas dentarias, en molares, que no hay caries, colocas el sellador, el tiempo que te usa el sellador, no se forma caries, eh, también es una forma de hacer prevención, y la mejor prevención es, educación, que se la da el odontólogo, consultas al odontólogo, y que, que no deje de asistir, entonces, por ahí, una o dos veces al año, con una boca controlada, una boca estable, el gasto que va a tener, es, o la inversión, mejor dicho, eh, es simplemente de control, de rutina, y, y no estamos padeciéndola, cuando, es que es la palabra que por ahí usan algunos pacientes, claro, pero ese padecimiento es justamente porque, eh, nos dejamos estar, y ya vamos, cuando la boca estaba hecha pelota, cuando ya nos duele mucho, cuando ya se nos hinchó la cara, y la verdad que, que, que es muy feo, eh, como padre, o sea, como profesional y como padre, eh, ver chiquitos, tan chiquitos, ya con la carita hinchada, o con dolores tan, tan fuertes, y no hay nada más feo, nada más feo, nada más doloroso, que el dolor de muelas, eh, y el oído, y el oído también, doctor, y qué pasa cuando un niño, cuando un niño ya tiene caries, lamentablemente, odontólogo, asistencia a odontólogo, pero cuál es el, el tratamiento, digamos, es el, 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 el antiguo que conocíamos, así con el torno y demás, con, sí, o sea, el procedimiento para, para la, la, para que se entienda, ¿no? La limpieza de caries, la remoción de caries, eh, es el mismo, o sea, nosotros tenemos que concentrarnos en eliminar la caries, y después, ese, esa cavidad que nos queda, la tenemos que, 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 que completar, digamos, y hoy, ya se, se, prácticamente se ha dejado de lado esa amalgama, ese, esa restauración, metálica que, que se utilizaba, y hoy ya tenemos, eh, la utiliza, la posibilidad de utilizar resinas, que son mucho más estéticas, pero también, no solamente por la estética, sino por la durabilidad del material, eh, ya no existe, ya no es, ya no, la existencia en un consultorio odontológico, hoy ya, ya es distinta a lo que era hace, ni siquiera te hablo de 50 años, sino hace 20 años, eh, hoy ya el consultorio odontológico es mucho más agradable, la, la atención odontológica es mucho más agradable, tenemos odontólogos que se especializan en la atención de niños, los odontopediatras, que tienen todos los chiches, y toda la capacitación para que ese pacientito pueda, eh, atenderse de la mejor manera posible, y obviamente, hoy ya la odontología, ya no es más esa, esa rama donde el paciente iba a, a sufrir, diríamos, o sea, la, la verdad que, que con el aprendimiento a la tecnología, de las capacitaciones que tienen los profesionales, en su distinta rama, hoy la, la concurrencia a, a un consultorio es bastante más amigable, claro, ¿no? Porque muchas veces se ahúe la anestesia, ya cómo duele cuando se, el torno, el torno y ese ruidito tan particular, ¿no? No, inclusive hoy, eh, si bien es bastante más económico, hoy, ya, eh, tenemos, cuando hablaba de, el atendimiento a la tecnología, inclusive ya hay, en vez del torno, eh, que es la turbina, o el micromotor, ya tenemos elementos láser, que, que evitan esa, esa situación de ruidos y demás, lo que pasa es que obviamente que por su, eh, alto costo económico, eh, no, no todos los odontólogos lo tienen, pero, sí, eh, tengo que recalcar que, que, que nuestras provincias, Misiones, eh, la odontología, en general, los odontólogos están haciendo inversiones, independientemente de la situación económica de estas crisis, estamos haciendo las inversiones, eh, que estamos en la, a punta de la tecnología en lo que es a nivel país, y pueden concurrir, eh, consultar, y, y obviamente siempre un paciente niño, yo sugiero la atención con un odonto pediatra, que es el especialista, no quiere decir que un odontólogo general, no pueda atender un niño, aclaro. Uh-huh, bueno, y a usted hablaba acerca de la situación del, del país también, ¿no? ¿Cómo está la situación del sector con respecto a este tema? Complicadísimo, complicadísimo, Lodi, eh, la verdad que, la, como todos los, 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 los odontólogos, eh, trabajamos, vivimos de esta profesión, y, en esta etapa, eh, que la venimos arrastrando ya de, de, de hace años, la verdad que hace años, pero, hubo, obviamente que ahora con esta situación de, los, los aubes gobernadores de la región de seguridad, los que tenemos secretarios o empleados administrativos en nuestros consultorios, también nos pega fuerte los aumentos justificados, obviamente, que tienen los empleados, el aumento de electricidad, el aumento de telefonía, en internet, y obviamente los aumentos en costos de nuestros materiales, que muchos de nuestros insumos han sido desde diciembre, noviembre de esta fecha, por arriba del 200, 300% en muchos insumos, que obviamente no van de la mano con los sueldos de nuestros pacientes. Entonces, no podemos trasladar esos costos al 100% a nuestros valores, porque muy probablemente nos quedaríamos sin pacientes. Sí, disculpa. Doctor Noy, me quedé pensando, ¿cuánto vale una consulta al odontólogo, yendo de manera particular? Y hoy, en un consultorio particular, tendría que estar alrededor de 15.000, 18.000 pesos, y un poquito más, según el estudio de costos que nosotros hacemos, lo que no quita, obviamente, que en los consultorios, en posadas, en misiones, estén por debajo de ese valor, por lo que te comenté anteriormente, que, o sea, estamos en valores. Hay una situación que yo quiero que, sin que se enoje nadie, pero que se entiende, quiero aclarar. Nosotros, en odontología, nuestro valor ahora es mayor, probablemente, que en otras profesiones, porque, fíjate que entras al consultorio, guante, elemento de esterilización, equipo odontológico, secretaria, hay un montón de cosas que ya, sin que el paciente vea, no, no porque eso lo vea, en realidad, sin que el paciente se dé cuenta, ya de entrada abrimos la puerta y tenemos costos muy altos. Todos los insumos, claro. No trabajamos en un 2x2 y en una camilla solamente. Pero, todo eso entra en los valores de costos que hacemos, y que recomendamos, inclusive, porque sería el ideal. Pero, también, estamos con una realidad, que es la que te dije anteriormente, estamos por debajo de esos valores, porque tratamos de que el costo no impacte de lleno en su paciente, pero, a su vez, estamos lejísimos, pero lejísimos, de lo que nos pagan las obras sociales o las prepagas. Me pone el... Me saca un poquito el lugar cuando hablamos de obras sociales y prepagas, porque en estos días estuve escuchando al presidente de la asociación, no recuerdo el nombre, el portavoz, si querés, de las entidades de prepagas, y la verdad que hablan como si fuese que a los profesionales nos pagan acorde a lo que ellos han aumentado. Y la verdad que los profesionales que atienden con obras sociales o prepagas están haciendo un esfuerzo terrible, inclusive muchas veces, en contra de su bolsillo, para poder mantener esa relación con el paciente, también entra esa situación de miedo, de perder pacientes, pero la verdad es que estamos muy desfasados entre lo que es el valor de la atención particular y el valor de la atención pura, por decirte de alguna manera, de obras sociales y prepagas, y de allí es que sale la situación esta del cobro, de ese diferencial que muchas veces se le pide al paciente. Hoy por hoy, lamentablemente, las prepagas no reconocen, desde mi punto de vista dan una mirada al costado, pero el paciente ya lo está entendiendo. Nosotros desde el colegio inclusive le damos un, hoy por hoy ya vía digital, el que le quiere imprimir lo imprime, una lista de honorarios sugeridos, sugeridos, perdón, éticos, donde el colega por ahí es donde gasta el control y lo tiene bastante detallado. Claro. A todos estos inconvenientes que afronta la actividad de los odontólogos, ¿mucho tiempo de demora en el pago de obras sociales, de prepagas? Sí, van variando de acuerdo al nombre, pero hoy por hoy ya una... Para que te deje una idea. Sí. Lo que por ahí está desfasado en un pago de lo que paga, cualquier hombre paga, sea la de mayor renombre, porque nadie, ninguna queda exenta, que te pague a 45 días con la inflación que hay, siendo bueno hoy un 12%... Está desfasado, claro. ¿Cómo? Ya queda desfasado, digo. Ya queda absolutamente más desfasado aún. Dije 45 días para ser bueno, porque son 1 a 2 los que pagan a 30 o 45 días. Después la mayoría paga por arriba a los 60 días. Sí. Entonces, hay una pérdida sensible en el momento en que vos haces la prestación hoy, ocupás tu insumo hoy, que obviamente que el odontólogo no quiere bajar de calidad porque la atención bucal es buena, excelente, no puede ser por debajo de esa línea. Entonces también le quiero hacer una llamada atención a los pacientes que ven por ahí, oferta 2 por 1, 50% off. Ojo, porque la salud y la salud bucal es de una sola calidad. Fíjense de atenderse en consultorios habilitados, fíjense y tengan cuidado de ciertas empresas que por ahí... A ver, mi abogado me dijo que cuide las palabras. De ciertas empresas que revisen el prestigio, la participación en el mercado, en el tiempo de esos profesionales, pero sobre todo de empresas que están empezando a aparecer en nuestra provincia, que así también como laboratorios o supuestos mecánicos que hacen trabajos que no están habilitados, el único puesto que no hago es un odontólogo, y que hoy desde el colegio odontólogo estamos ya empezando con actividades legales muy fuertes en contra de esas situaciones. ¿Se dio aquí en la ciudad de Posadas? ¿Esto que está contando usted? Sí, en toda la provincia, pero en Posadas también. Bien. Bueno, doctor, la verdad que teníamos un montón de cuestiones para preguntarles y también ahora descendió debido también a la situación económica que vive la Argentina y la gente que por ahí está casi sin plátanos y eso también hizo que, bueno, releguemos un poquito la visita al odontólogo, pero será en otra oportunidad. Le agradecemos mucho su tiempo. No, a usted por la posibilidad de difundir esta situación y le pido disculpas y por ahí me voy un poquito de... No, perfecto. Por favor, por favor, agradecidos siempre. Bueno, que tengan lindas semanas. Igualmente. Bueno, el doctor Rubén Oscar Coagliosi es presidente del Colegio de Odontólogos y la importancia de la salud vocal, primero en los niños, ¿no? Responsabilidad de los padres. Ojo, cuando habla de niños, dijo, hablo de un año en adelante. Sí, sí, sí. No, 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 que tiene dos dientitos nada más, no, también. Y después, bueno, la recomendación para que visiten a los odontopediatras, decía él, que son los encargados. Y después, bueno, también hablando acerca de la situación del sector, complicadísimos como todos, decía, ¿no? Exacto. Y bueno, también en la última parte, hablando ya como presidente de... Justamente de la... Del colegio de odontólogos. Presentaciones en la justicia contra aquellas empresas que aparecen ofreciendo algunas cuestiones... Soluciones mágicas, ¿eh? Soluciones mágicas y también mecánicos dentales, dijo. Tal cual. No habilitados. No habilitados. No habilitados.